La comunidad LGBTTTIMAS ha estado presente en la televisión desde hace varias décadas. Y aunque ahora los contenidos están cada vez más abiertos a la diversidad, ha habido personajes que se han ganado el corazón de los televidentes. Ya sea como protagonistas recurrentes o cuya sexualidad es apenas un guiño, personajes como Smithers en Los Simpsons, Stanford Blatch en Sex and the City e incluso Enrique y Beto en Plaza Sésamo han dado visibilidad a un colectivo históricamente violentado. Es quizá por eso que se han quedado en la memoria colectiva de la industria del entretenimiento, pero más aún en el cariño del público. Si quieres conocer más acerca de la representación de la diversidad sexual en la televisión, entra a notimex.gov.mx